Música Es el momento de hablar de esa nueva etapa ilusionante que comienza en nuestras vidas. Esa que nos va a permitir acceder a la vida laboral y profesional donde poder materializar y desarrollar aquello que hemos aprendido y lo mucho que aún nos queda por aprender. No olvidemos nunca la definición de justicia de Justiniano. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Gracias por vuestra paciencia y consideración. Música Después de más de dos décadas formándonos como estudiantes, donde hemos tenido la oportunidad de vivir una multitud de experiencias que nos han hecho crecer tanto profesional como personalmente, ha llegado el momento de adentrarnos en el mundo laboral y poner en práctica todo lo aprendido. Esta noche tenemos sentimientos contrapuestos. Por un lado, estamos satisfechos de haber alcanzado con éxito una meta marcada en nuestras vidas que nos permitirá abrir las puertas al mundo profesional y dedicarnos a ello que realmente nos apasiona. Pero como dijo Steve Jobs, estamos aquí para dejar nuestra huella en el universo. Y nosotros lo hemos hecho juntos. Muchas gracias. Música Como hemos dicho, entramos siendo niñas, pero nos vamos siendo mujeres. Mujeres fuertes con nuevos objetivos, con nuevos proyectos, con nuevas ilusiones y con muchísimas ganas de seguir disfrutando de cada paso que demos. Pero hoy recordamos lo bueno. Recordamos las miradas de complicidad, los momentos de alegría, los triunfos celebrados, los abrazos con sentimiento, las palabras de ánimo, los pisa fuerte y continúa. Y gracias a eso, nosotras hoy estamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Música Entonces, según Mona, como decía, somos nosotros, maestros y maestras, de quienes depende que este mundo sea un lugar mejor. Porque cada día que asistimos a clase, tenemos la posibilidad de contagiar e influir con nuestra actitud y nuestra pasión a todas las personas que ahora son niños, pero que pronto dejarán de serlo. Si hemos sacado esta carrera es porque nos apasionan los niños y nos gusta enseñar y aprender. Los maestros corrientes explican, los buenos demuestran, pero solamente los grandes motivan, inspiran y cambian este mundo. Pero no temáis, porque como dijo bien Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Que esta frase se os quede grabada para siempre y os haga persistir en vuestros sueños. Nunca dejéis que se apaguen los sueños de vuestros alumnos. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta siempre. ¡Gracias por ver el video!